Radio Nacional Por fin tengo ya la oportunidad de explicar en sede judicial exactamente lo que tengo que explicar y estoy completamente convencido que esto terminará muy pronto y terminará, si Dios quiere, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.